Patronal y sindicatos coinciden en que los datos del empleo son positivos. Canarias está a punto de llegar al millón de cotizantes a la seguridad social. Nos estamos acercando a ese objetivo, yo no digo de pleno empleo, pero sí alcanzar en unos años una tasa muy similar a las tasas de la Unión Europea. Ya se están oyendo algunos comentarios de pleno empleo a nivel periinsular. Con un diferencial de más de seis puntos con respecto a Canarias, todavía nosotros no estamos ni al borde de poder pensar en celebrarlo. Con lo cual hay que seguir trabajando. Por eso dicen hay que trabajar en la industrialización como parte de la diversificación económica y atajar el paro estructural. Hay un menor ritmo de creación en el comercio, en la industria, en la hostelería y en el sector público ha mantenido un poco los niveles de crecimiento de empleo, pero el resto se va a ir desacelerando un poco. Personas que están desempleadas en la actualidad, hay un alto porcentaje que son personas con baja cualificación y que tienen una integración en el mercado laboral más complicada. También son mayores de 45 años. En el conjunto de España el paro bajó casi un 12% con 2.700.000 parados, la cifra más baja desde 2008.